Buenos días, primero pues agradecerles muchísimo la asistencia, contamos aquí con la presencia de representantes del gobierno nacional, con empresas que pueden ser potenciales solucionadoras y también con gremios que han estado muy cerca de este programa, entonces muchas gracias a todos. Como ustedes saben, el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos ha hecho énfasis en definir unas locomotoras de desarrollo para señalar algunos sectores que deberían avanzar más rápido que los demás y de esa manera apalancar o jalonar la economía y precisamente este es el caso de los sectores de hidrocarburos y minería de los que hablamos hoy en este programa quienes están en capacidad de jalonar de manera significativa porque demandan una cantidad de servicios de otras industrias pues que les dan la posibilidad de consolidarse como sectores líderes para incentivar el crecimiento de sus industrias y de otras industrias a partir del desarrollo de innovaciones. En este sentido y teniendo en cuenta la razón de ser de impulsa que la señalaba y la reiteraba nuestra gerente Catalina Ortiz que es que las empresas crezcan de manera extraordinaria, pues creamos desde el primer semestre del año 2012 este programa de innovación abierta en hidrocarburos y minería y lo creamos como una herramienta que creemos va a permitir acelerar los procesos de innovación pero también reducir tiempos y costos en esos procesos de innovación y finalmente pues esto todo redunda en ganancias para todos en la generación de valor de la que comentaba Catalina Ortiz hace un momento. El objetivo de este programa es que a partir del establecimiento de relaciones de confianza y de colaboración se pueda promover el crecimiento de las empresas tanto de las que están identificando desafíos de innovación que son las empresas que teníamos aquí como anfitrionas, como pioneras, Ecopetrol, Independence, TPL y Argos como para aquellas empresas que pueden proponerle soluciones innovadoras y que pueden no ser parte de sus cadenas de proveedores pueden ser empresas que están en sectores y en industrias completamente diferentes pero que tienen la posibilidad de proponer algo porque sencillamente podría aplicarse la misma tecnología aunque la escala cambiara y simplemente fuera necesario en este caso hacer por ejemplo algunas pruebas todas esas posibilidades están dadas en este programa y por esa razón desde hace varios meses estas cuatro empresas pioneras con el acompañamiento de una consultoría especializada que en este caso es un consorcio conformado por Inventa Colombia, Inventa Brasil y Nine Sigma de Estados Unidos una plataforma enorme de innovación abierta están asesorando a las empresas para que identifiquen sus desafíos de innovación y como lo comentaba también Felipe ahorita en el panel, Felipe de Argos pues identificar el problema, esto es una cosa bien compleja y que hay que gastarle tiempo también lo mencionó David en su conferencia es mucho más difícil identificar el problema que la solución entonces por esa razón este trabajo pues nos ha costado probablemente las empresas nos hayan sufrido mucho tanto con esta persistencia de la consultoría como con la persistencia del mismo impulsa pero identificamos y caracterizamos y cada vez los tenemos más afinados una serie de desafíos que no pueden ser resueltos internamente declarado por estas cuatro empresas y cuya solución aún no está disponible en el mercado entonces aquí de lo que se trata no es decir mire es que yo necesito tal producto, tal servicio o tal tecnología quién es el que me la tiene para que me la venda no, aquí lo que se necesita es que alguien, otra empresa levante la mano y diga mire yo tengo una solución a ese problema que usted no pudo resolver probablemente nos falta trabajar juntos un tiempito para que logremos llegar a la solución que usted realmente necesita y ahí nos vamos a beneficiar los dos entonces hoy en día contamos con un conjunto de desafíos alrededor de temáticas como el desarrollo de equipos y sistemas nuevos materiales y aplicaciones tecnologías para el medio ambiente sistemas de control y sistemas de información para darles una idea porque digamos lo importante aquí no es que se explique técnicamente cada uno de los desafíos en materia de desarrollo de equipos y sistemas los desafíos que se han planteado están alrededor de sistemas de bombeo para diferentes condiciones sistemas de anclaje de silos reutilizables y tecnologías para transporte de equipos de operación a campo alrededor de nuevos materiales y aplicaciones los desafíos están orientados a nuevos materiales para la fabricación de elementos de soporte en equipos y tecnologías para disminuir efectos de la corrosión tanto en tuberías como en tanques que por supuesto en estos sectores son bastante usados y este tipo de problemas son bastante comunes las tecnologías para el medio ambiente tienen desafíos alrededor del mejoramiento de la calidad del agua esto es un tema muy importante especialmente en la industria de hidrocarburos la minimización de residuos y el reuso de altos volúmenes de agua en boca de pozo en sistemas de control los desafíos tienen que ver con el control en la fuente y el control de cantidad y calidad en la producción de agregados finalmente los desafíos en materia de sistemas de información están relacionados con toma de información geoespacial y de proceso para instalaciones industriales complejas y sobre terrenos es por esto que queremos invitar a todas las empresas que estén en capacidad de presentarles propuestas innovadoras a estos o algunos de estos desafíos para que consulten el sitio web oficial de este programa que es www.impulsacolombia.com slash innovación abierta allí van a encontrar la descripción detallada de estos desafíos entonces ustedes van a decir, joder madre no alcancé a tomar nota de lo que me dijeron aquí en esta página van a estar completamente descritos van a estar indicados los antecedentes que tuvieron esos desafíos los intentos de solución que las empresas le han dado la dimensión real de estos desafíos en qué impacta realmente estas empresas qué tipo de propuestas esperan las empresas porque probablemente alguna diga, mire, yo tengo este desafío pero lo que espero que me respondan no es que me cambien completamente el proceso productivo porque no tengo plata para eso entonces hay ciertas restricciones también alrededor de las propuestas de solución que es importante considerar este sitio va a estar actualizado permanentemente eso es algo muy importante porque la idea es que lo consulten de manera continua para que vayan identificando si ustedes como empresas especialmente tienen la posibilidad de presentar alguna propuesta de solución alguno de los desafíos también queremos extenderle una invitación muy especial a los gremios y a las entidades de gobierno para que motiven a muchas empresas a las empresas con las que trabajan y a las empresas con las que se encuentren en sus diferentes programas de todas las industrias para que propongan soluciones a estos desafíos en este programa asimismo es importante mencionarles que para que puedan conocer en detalle estos desafíos solucionar inquietudes estructurar propuestas de solución adecuadas vamos a tener a través de esta misma página web un mecanismo para responder a las inquietudes que puedan tener las empresas interesadas y además de eso vamos a ir a diferentes ciudades del país hacer unos talleres de formación para explicar mejor los desafíos para enseñar algunos temas claves sobre innovación abierta para darles tips e indicaciones de cómo pueden construir buenas propuestas de solución a estos desafíos entonces a través de esta página web también van a poder encontrar una programación a partir de la próxima semana muy detallada de en qué ciudades estaremos con qué temas estaremos pues para que ustedes participen e inviten a otras empresas a participar finalmente lo que nosotros queremos es que todos hagan parte de este programa de innovación abierta porque estamos convencidos y queremos que ustedes lo estén que afuera no sólo está la competencia afuera también encontramos aliados para crecer con esto doy paso a un video que va a explicar el proceso de postulación de soluciones a los desafíos que hemos identificado con este grupo de empresas muchas gracias buscamos empresas con mentalidad abierta y dispuestas a innovar de la mano de los líderes como ecopetrol independence tipiel o argos impulsa colombia lo invita a ser parte del primer programa de innovación abierta que busca resolver desafíos del sector de minería e hidrocarburos ser parte de la solución es muy fácil ingrese a nuestra página web www.impulsacolombia.com slash innovación abierta consulte el listado de desafíos elija el desafío que su empresa pueda resolver construya con su equipo y presente su propuesta las mejores propuestas de solución se convertirán en proyectos colaborativos con recursos para su implementación una oportunidad única para ser parte de una comunidad con mentalidad abierta impulsa colombia pacífica con problemas